El siguiente programa es para todos Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan Muy buenos días señores concejales Muy buenos días para la comunidad andina que nos ve hoy a través de Aupan Televisión Muy buenos días para el señor invitado Juan Fernando Suaza Restrepo de gerente de Genmas La generadora que está en Santa Rita y de la cual el municipio es socio Hoy 21 de agosto de 2020 le damos la bienvenida a la décimo tercera sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias del año 2020 Señora secretaria es tan amable leer, llamar a lista y verificar el quórum Muy buenos días para todos Llamado a lista y verificación del quórum Albeiro de Jesús Mora Taborda Gabriela Escobar Cadaví Presente Ana Lorena Restrepo Ruiz Presente Carlos Alberto Saldarriaga Presente Juan Bernardo Tangarife Presente Ramón Genaro Restrepo González Presente Huerto de Jesús Bustamante Presente Presente John Jairo de Jesús Correa Presente Germán Alexander Vélez Orozco Presente Juan Alejandro Garzón Ramírez Presente Ignacio de la Secretaría Steven Vélez Henao Presente Pedro José Cardona Pareja Presente Secretaria Gerardo Emigdiu Henao Fernández Presente Señor Presidente, trece honorables concejales presentes Con trece concejales presentes hay quórum suficiente para deliberar y para decidir Señora Secretaria, es tan amable, leemos el orden del día de la sesión de hoy Andes 21 de agosto de 2020 Orden del día de la decimotercera sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias de agosto de 2020 Consejo Municipal Andes, Antioquia Primero, himno andino Segundo, aplazamiento del acta de la decimosegunda sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias de agosto de 2020 Tercero, intervención del señor Juan Fernando Suaza Restrepo, gerente de GENMAS Cuarto, lectura de comunicados Quinto, proposiciones Sexto, asuntos varios Señor Presidente, de esta manera se ha dado lectura al orden del día Leí del orden del día Los concejales que estén de acuerdo con su aprobación tal como fue leído Por favor, levantar la mano o manifestarse Por trece concejales presentes es aprobado el orden del día Continuamos, secretario Primero, himno andino Primero, vamos a ver el orden del día La palabra de la presencia con su aprobación tal como fue león La palabra de la presencia con su aprobación tal como fue león de su riego, su gloria, su mar. De su rosa, su nombre, la plena, de su riego, diluvia, su herida. Cantemos, sonidos, cantemos, de su riego, su gloria, su mar. De su rosa, su nombre, la plena, de su rosa, su rosa, su herida. Y el doble, la llave, la empujosa, de esta lana azul, la raza, atrevida. Con el ancho, plantando su vida, una vida breve y hermosa. De los amigos, candela, de su rosa, su gloria, su herida. De su rosa, su nombre, la plena, de su rosa, su herida. De su rosa, su herida, la plena, su herida. Preguntaron el verbo sin alto, de una circuncia, extraña, señana. Y cambiaron su padre y rey, por la doble, protesta y la rosa. De su rosa, su herida. De su rosa, su herida, la plena, su herida. De su casa, de su nombre, de su vida, de su amor y de su vida. Continuamos, señora Secretaria. Segundo, aplazamiento del acta de la décima segunda sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias de agosto de 2020 Los candidatos que estén de acuerdo con el aplazamiento del acta de la décima segunda sesión, o sea de ayer, el favor es levantar la mano Se aprueba el aplazamiento del acta de la décima segunda sesión Continuamos, secretario Tercero, intervención del señor Juan Fernando Suaza Restrepo, gerente de GENMAS El señor Juan Fernando Suaza Restrepo, gerente de GENMAS, se ha conectado a través de la red Para aceptar una invitación que le hiciéramos desde la mesa directiva del Consejo Municipal Para explicarnos, actualizarnos sobre la situación de la micro central de Santa Rita Sabemos que dejó de funcionar desde el año 2015 y después de superar múltiples dificultades Y de negociaciones arduas y difíciles por parte de la alcaldía anterior para evitar quedarnos por fuera de la participación Finalmente hoy podemos decir que tenemos un gran socio que va a dar vida nuevamente a la micro central Y el municipio sigue participando ahí Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Fernando Para que nos explique los pormenores de lo que está sucediendo allá Bienvenido, bien pueda, haga uso de su, no micrófono, sino de la red para que nos explique, nos dé su exposición Bien pueda Bueno, muy buenos días a todos los concejales, al presidente, secretaria Primero que todo, un saludo muy especial a todos Muy agradecido por permitirme este espacio Que creo que es muy pertinente en este momento en el que estamos de avance de la central hidroeléctrica Donde enseguida pues les voy a hacer como una presentacióncita De cómo se encontró, digamos, el tema de la central Qué actividades nosotros empezamos a desarrollar para poder que hoy tengamos ya una central Que está superando etapas de pruebas húmedas Y ya estar en operación comercial ante el mercado Que ahorita les explicaré un poquitico más sobre todo lo que corresponde a esto que les estoy diciendo Entonces si me permiten, les voy a mostrar una presentacióncita Y si quieren ya me dicen cómo manejamos la presentación Si me van haciendo preguntas a medida que vamos avanzando en la presentación O si al final de la presentación atiendo cualquier inquietud Que puedan tener los honorables concejales del municipio de Andes ¿Lo hacemos al final o me van interviniendo, presidente? Normalmente la dinámica es que usted hace su exposición completa Y luego hacemos las preguntas y usted da las respuestas En bloque, en bloque Perdón Sí, sí, sí Al final hacemos todas las preguntas Usted las anota y nos responde en bloque Bueno señor Ustedes les voy a compartir pantalla para que podamos mirar Don Pedro que a usted no se le escucha nada Dice Carlos Carlos Carlos, Carlos, Carlos Me dicen si ya pueden ver la presentación por favor Bueno, primero que todo A mí me gusta mucho mostrar esta diapositiva Que es la que lo permite a uno Tener, digamos, un orden de magnitud De una ficha técnica de la PCH Santa Rita La PCH Santa Rita Nosotros hicimos inicialmente un contrato de descuento de flujos De casi 1.300 millones de pesos Para poder entrar nuevamente a hacer todo lo que son las inversiones Que arrancamos a desarrollar Ahorita al final les voy a contar Cómo cerramos este tema del contrato de descuento de flujos Que es un contrato al que, digamos Está en cabeza del IDEA El IDEA como bancaliada del departamento y de los municipios Le creyó a este proyecto para volver otra vez, digamos, a retomar Y poder volver a tener en operación una central tan importante Para el municipio como lo es para el departamento de Antioquia Esta central que tiene una capacidad instalada de 1.3 megavatios Nosotros esperamos tener una generación en todo lo que es el año De 8.01 gigavatios hora año Tenemos, digamos, el contrato que permitió apalancar Este desarrollo y este crédito que se tomó con el IDEA Es un contrato largo plazo Un contrato pague lo generado Que les explico un poquitico qué es pague lo generado Pague lo generado es que es un contrato Donde todo el agua que pase por la captación Que nosotros captemos Y que posteriormente podamos, digamos, aprovechar en las máquinas En la casa de máquinas Se paga al mismo precio En el mercado, aprovecho para explicarle un par de cositas Hay contratos pague lo generado Y pague lo contratado Pague lo contratado es cuando uno tiene un compromiso Y normalmente las plantas que son pequeñas centrales hidroeléctricas Que no tienen un embalse Sino que son a filo de agua Y que por tanto son mucho más amigables con el medio ambiente Se contratan en contratos pague lo generado Este contrato pague lo generado Es un contrato de 137 pesos De marzo del 2019 O sea, de marzo del año pasado Estos contratos normalmente se indexan Al IPP oferta interna O sea, mes a mes El precio base es 137 pesos De marzo del 2019 Pero mes a mes vamos indexando Este precio Hasta el momento de liquidación De la energía Este precio es 137 pesos Hoy podemos estar alrededor ya de 181, 182 pesos Que es un precio bueno Muy bueno para lo que es el mercado En lo que son este tipo de contratos Como les decía Este tiene una vigencia Del contrato de 10 años Tenemos un caudal de diseño De 1,5 metros cúbicos por segundo Que este caudal Lo tenemos tanto de la quebrada Santa Rita Como el río San Agustín Un caudal ecológico Que es un caudal fijo Un caudal que siempre Durante todos los meses del año Vamos a tener un caudal ecológico De 0.225 Y un factor de planta promedio Que tenemos durante todo el año En la planta De más o menos 0.65 Que es el factor de planta Que tenemos allí Este Es el porcentajes Que tenemos nosotros hoy Como sociedad Esta nueva sociedad En Sarit Donde tenemos El IDEA Tiene un 54,06 El municipio de Andes Un 45,93 Y lo que son las empresas públicas De Andes Y en más Un porcentaje del punto 0.1 Que es un tema muy representativo Y de Genmas Por ser más que todo El gerente de la sociedad Aquí yo les traje muy gráficamente Lo que son Digamos Las obras Que tuvimos que desarrollar Durante todo este tiempo Allí podemos ver A la izquierda Como se encontraba La situación inicial De todo lo que es el ASUD A la derecha Vemos ya las obras finalizadas Ya con todos los trabajos Correspondientes Vemos también Todo lo que es Aguasarriba Del ASUD Que nosotros Podemos ver Todo Como se acumulaba Todo este material Aguasarriba Ya podemos ver La playa También Como la La mejoramos Ese tema La entrada Del flujo Hacia lo que es La zona de captación Aquí también Podemos ver Cómo se encontraba Inicialmente Todo lo que eran Las compuertas Todo lo que era El canal de aducción Que tenemos allí Que es el que lleva El Digamos El recurso Hídrico Desde la Zona de captación Hasta la zona De tanques de carga A la derecha Podemos ver Como ya Nosotros hicimos Todos los trabajos De limpieza De este canal De aducción De este canal De conducción Todos los que son Ya las compuertas Digamos Operando De manera Eficiente A lo cual Hicimos también Un trabajo Importante El tema Del trasvase Que Estaba obstruido Pues Desde que Digamos Nosotros Entramos a hacer Todo este tema De Hacer las obras De protección Que aquí Digamos El punto Grueso En esta central Era poder Proteger nuevamente En la zona De caza De máquinas De posteriores Inundaciones Que ahorita Vamos a llegar allí A lo que es Ese muro Digamos De contención Muro De crecientes Que nosotros Desarrollamos Durante la puesta En marcha De esta central Ya todo esto Está digamos Sin obstrucciones Funcionando De manera Eficiente Aquí podemos Ver Que ustedes Son más conocedores De todo este tema Lo que había sucedido En la central Cuando por una creciente Del río Socavó Una zona De la caza De máquinas Una esquina Que ponía en riesgo Inminente Obviamente La caza De máquinas Que se logró Meter Y digamos Inundó Lo que son Los equipos Electromecánicos De la central Y aquí podemos Ver El muro Que nosotros Se hizo Mejor dicho Para poder Proteger De futuras Crecientes Este El proyecto Y la caza De máquinas Para no tener Que volver A tener Y afrontar Problemas De lo que son Las inundaciones Que se dan Cerca de la caza De máquinas Este es un muro Que es bien importante Ver Y ya hemos tenido Digamos Crecientes grandes En el río Durante el tiempo Posterior A la terminación De este muro De contención Podemos ver Las marcas del agua Donde están Donde han pasado Crecientes importantes Estos muros Este muro De contención Está diseñado Por el retorno De 100 años Entonces allí Podemos dar Como un parte De tranquilidad De lo que Ha pasado Todo este año Con algunas Épocas Y algunos días Pues que se ha llovido En gran magnitud En la zona Y se ha comportado Muy bien Todo lo que es Este muro De crecientes Lo que nos deja Pues muy tranquilos Con todo lo que es El diseño Y la construcción De dicho muro De contención Y muro de crecientes Que llama Aquí también Vemos Digamos Como estaba La unidad Francis Pues Que es la unidad Que tenemos nosotros Allí En esta central Como quedó Ya después De nosotros Haber hecho Todo un mantenimiento Completo A los equipos Electromecánicos Temas de sensores Temas de Sellos De turbina Chequeos De válvulas Todo un trabajo Digamos Muy completo Que se hizo En esta central Y en esta puesta En marcha Y era poder Recuperar también Todo lo que es El generador Todo lo que son Los componentes Eléctricos Porque después De que se tuvo La inundación Fue muy bueno Haber podido Recuperar Todos estos Elementos Que nos Permitieron Digamos También agilizar Un poquitico más Todo el tema De la puesta En marcha De la central Y entonces Es lo que nos Permite hoy Poder Tener Digamos Ya las máquinas Como equipos Electromecánicos Y como unidad Funcional completa La central Funcionando de manera Eficiente Aquí también Es un tema De reparación De fugas Que tenían En el tanque Por ser un tanque Digamos De tanto tiempo Hicimos unas actividades También De hacer Una impermeabilización En los tanques Revisar Todo lo que es El tema De la tubería Colocamos Algunos Temas De iluminación Para poder Que los operadores Puedan Trabajar Y funcionar De una manera Más eficiente Y que esto Permita Que la operación De la central También sea Una operación Mucho más Eficiente También es muy Importante Contarles Que nosotros Desde GenMAS Cuando se recibió Pues la gerencia De toda la sociedad En Sarit Arrancamos Con todo el tema Que bien saben ustedes Que el proyecto Se tocó hacer Unas inversiones Importantes De las cuales Vamos a hablar ahorita En lo que tiene Que ver Con la Consecución De la licencia Ambiental Para el proyecto Esta licencia Se había Vencido Y asociado A ella Había Unos temas Con la corporación Que también Le dimos solución Esta licencia Se hizo Desde GenMAS Con todo el equipo De GenMAS Se sacó El documento Completo Del estudio De impacto Ambiental Desde Más o menos Nosotros Arrancamos En el Desde Marzo En febrero Marzo Arrancamos A hacer Todo el tema De licenciamiento Y nosotros En julio Logramos Obtener El 16 De julio La notificación Por la Corporación Ambiental De la Obtención Y del decreto De otorgar La licencia Ambiental Nuevamente Para el Proyecto Que este Era un punto Bien importante Un punto Bien Digamos Bien crítico Del Proyecto Y esto Ya nos da Una tranquilidad Para poder Digamos Operar Y ya poder Manejar De manera Eficiente Este Digamos Como este Nuevo Espaldarazo De la Corporación Al proyecto Para que Desde allí Nosotros Planteemos Una operación Muy eficiente Una operación Muy organizada Una operación En aras De cumplir Con todos Y cada uno Digamos De los interesados Del proyecto Y entonces Esto es una Gran noticia Que yo Le daba Notificada Pues a La junta Directiva En el momento Pues que Inmediatamente Se nos dio Asociada A esta licencia Habían Los compromisos Con la corporación De entregar Alguna información Adicional Respecto a Planes De manejo Ambiental Todo esto También Ya se Entregó Por esto Fue que Nosotros Ya Pudimos Hacer Digamos La semana Pasada Desde casi El 15 El 14 Creo que Arrancamos A hacer Todo lo que Son las Pruebas Ya con Carga Dentro De la Dentro De la Central Y aquí Quería Mostrarles Un poquitico Ya la Central Digamos Funcionando Rodando Ya estamos Nosotros Generando Que ese Es un Tema Que Digamos Aquí Lo complemento Y es que Nosotros Ya Inyectando Energía Al sistema Ya estamos Facturando O sea Cualquier Kilovatio De energía Que nosotros Entreguemos Al sistema Interconectado Nacional Ya Digamos Que queda Efectivamente Como un Ingreso Para la Central Que ahorita Les explico Cómo Funciona El tema De facturación Y el tema De ingresos De los Recursos A la Sociedad Para Atender Todo lo que Son sus Costos Operativos Y También Atender Todo el Servicio A la Deuda Mientras Se termina De pagar Dicho Endeudamiento Que tenemos Hoy Con Nuestro Aliado Estratégico Que es El Idea Pues Como Calidad Del Departamento Entonces Aquí Un segundito Yo Esto es Ya la Máquina Rodando Ya Aquí En este Momento Ahí En donde Estábamos En el Video Estábamos Generando Al Treador De 600 Kilovatios 600 700 Kilovatios Ya Hoy Estamos En la Planta Generando Este Fin De Semana Pasado Llegamos Casi 800 900 Kilovatios De la Potencia Instalada Que tenemos De 1.3 Porque Bien Este Mes Digamos El Recurso Hídrico No Está Todavía A tope De los 1.5 Metros Cúbicos Por Segundo Que Nosotros Tenemos De Diseño Entonces Aquí Es Creo Yo Una 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 Muy Buena Noticia Poder Ver Ya Después De tantos Años Esta Máquina Funcionando Y Generando Y Empezando A Generar Recursos Para Para El Municipio Para El Departamento Y Obviamente Para La Ya Pueden Ver Este Es El Tablero De Control Donde Nosotros Aquí Vemos Diferentes Variables Que Posteriormente Cuando Hagamos Una Visita Concejales A La Central Podamos Ver De Primera Mano Todo Este Tema Y Puedo Explicar Un Poquitico Más A fondo Como Todo El Funcionamiento Completo De Esta Central Aquí Tenemos Otro Videito También Toda La CPU Viendo Un Recorrridito Pues Como En La Válvula De Transmisión Por Acá Es Por Donde Entra El Agua Entra La Turbina La Turbina Aquí Tiene Un Rodete Que Es El Que Lo Hace El Que Hace Digamos Girar El Eje Un Eje Que Está Empalmado Entre Lo Que Es La Turbina Y El Generador Y Aquí Es Donde El Generador Por El Principio De Energía Ya Cinética El Proyecto De La PCH En Saria Aquí Podemos Ver El Eje Rodando Entonces Yo Creo Que Estas Son Muy Buenas Noticias Concejales De Que Efectivamente Lo Que Digamos En El Cuando Se Tomó Cuando Yo Tomé La Gerencia Y Los Compromitos Que Habían Desde Arrancando Más O Abril Que Cuando Llegué Yo Y Marzo Con Un Cronograma Bien Ajustado El Cuál También Nos Jogió Con Todo Este Tema Del COVID Y Tuvimos Siempre Plasmada Esa fecha De Entrada Digamos En Operación Y Empezar A Ingresar Ya Recursos A Entregar Peguera Energía Al Sistema Que Nos Genere Ya Recursos Para El Municipio Para La Gobernación Y Para La Sociedad Ahorita En El Mes De Agosto Y Creo que Es Un Hito Que Se Trabajo De Germás Que Hemos Trabajado Sin Cansancio Todos Estos Últimos Todo El Tiempo Mejor Dicho Pero Este Tema De Uno Entrar En Operación Una Central Nuevamente O De Entrar Nuevamente Una Central Que Aquí les Quería Contar Más O Menos Cómo Fueron Todo El Tema De Las Inversiones Hay Unos Contratos De Obras Civiles Y Equipos Electromecánicos Una Inversión Cercana A Los 900 Millones De Pesos Ese Muro Es Un Muro Bien Importante Que Es La Vida La Vida En Cuanto A Tema De Obra Civil Y De Estabilidad Del Proyecto Todo Lo Que Le Decía Ahoritica De Las Inversiones Que Se Requirieron Hacer Cercana A Los 330 Millones De Pesos En Lo Que Es Todo El Tema De La Licencia Y Todo Lo Otro Que Teníamos Asociado A Esta Sociedad Que Son Pasivos De Corantioquia Como Bien Les Decía Por El Tema De Sanciones Que Hubo Allí Por El Tema De La Pérdida De Temas De Convenios Con El Municipio Temas De Contadores Habían Varios Pasivos Que Allí Etc Y El Tema También Que Tenemos Un Tema Pendiente Allí Con La DIAN El Contrato Descuento De Clujos Como Les Mostraba Al Inicio Era De 1200 Se Cumple A 2130 Millones Con Un Plazo De 51 52 meses Para Poder Pagar Este Crédito Eso Asociado A Que Inicialmente Cuando Se Arrancó Toda La Estructura De Crédito Esperaba Tener Unos Ingresos De Generación El Año Pasado Que No Se Lograron Tener Entonces Por Todas Estas Condiciones Hoy El Cierre Financiero Del Proyecto Es Un Cierre Financiero Que Tiene Hoy 2130 Millones De Pesos De Un Crédito Que De 1300 Está Ya Desembolsado Casi En Su Totalidad Y Hay Una Parte Pendiente De Evaluación Por Part De 800 Millones De Pesos Que Esperamos Pueda Tener Prontamente Para Sanear Completamente Esta Sociedad De Aquí A Diciembre O sea Que Esta Sociedad Quede Este Año Saneada Completamente Con Todos Sus Cuentas Por Pagar Tanto De Corporaciones Como De Impuestos Como De Cuentas De Terceros Y Terminar De Pagar A Los Contratistas Que Han Colocado Digamos En Operación Esta Central Esto Digamos Que Es Honorales Concejales Lo Que Yo Les Tenía Una Presentación Creo Que Muy Ejecutiva Pero Donde Podemos Dar Un Barrido Muy Completo A Cada Una De Los Hitos Más Importantes Y Yo Creo Que Aquí Lo Más Importante Es Poder Le Decir Al Consejo Por Le Decir Que Era Muy Oportuno Este Como Este Momento Dentro De La Sesión Del Consejo Y Es Que Efectivamente Ya La Central Hoy Está En Operación Creo Que Esa Es La La Mayor Noticia Creo Que Nos Debe Alegrar Mucho Porque Luego De Haber Tenido Una Central Tanto Tiempo Fuera De Funcionamiento Es Algo Que Es Una Noticia Muy Muy Buena Doctor Fernando Entonces Vamos a ver Si hay Intervenciones De Los Concejales Tiene La Palabra El Vicepresidente Gerardo Henao Gracias Señor Presidente Tiene La Palabra El Concejal Gerardo Henao Para Hacerle Una Pregunta O Hacer Una Intervención Si Gracias Señor Presidente Muy Buenos Días Para Todos Los Andinos Para Todos Los Honorales Concejales Para El Gerente Juan Fernando Suárez Suaza 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 Ya le Cambiar El Apellido No Doctor De todas Maneras Lo Más Importante Para Uno Esto Venía En Un Proceso Que Verdaderamente Ha Fallado En El Intento Verdaderamente Ha Sido Así Se Inició Yo Tuve La Dicha Pues Cuando Se Inició Este Proyecto De Uno De Los Concejales Que Estaba Acá En Ese Entonces Yo No Si Huberto Y También Estaban Ya Cuando Ese Tema Cierto Y Pedro José Yo Nese Genaro También Estaba Le Tocó También Bueno Aquí Vemos Como Cuatro Cinco Concejales Y Albeiro Mora Cuando Se Inició Este Proceso Que Verdaderamente Era Un Proceso Un Proyecto Bandera Del Municipio De Andes Era Importantísimo Para Toda La Comunidad Andina De Igual Manera Llegó Un Momento En Que Fracasó Él Emperó Para Prestar Servicios A Generar Recursos A Pagar Sus Propias Deudas Y Llegó Un Momento En Que Fracasó Y De Igual Manera Estuvimos Nunca nos Hemos cruzado Estuvimos Buscando en De 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 Socio Unos Están De 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 Harta Plata Y Sin Con Que Arreglar O Dar A Que Este Proyecto Siguiera Rodando Y Produciendo Algunos Se Pegaron En Entonces Que No Era Que No Era Importante O Que Para Que Iban A Tener Que Vender Nosotros Algo Que Era Del Pueblo Pero Yo Digo Si Se Necesita Con Que Trabajar Y Con Que Hacerlo Esto Es Que Hacerlo Es Que Es Un Detrimento Patrimonial Si Dejamos Estas Cosas Allá Como Estaban Doña Gabriel Eso se pierde No Necesitar A Los Que Tuvieron En Su Momento Nuevamente Retomar Este Proyecto Avanzando En Él Hacer A Que Ahora Se Haga Nuevamente Realidad Porque En Su Momento Yo Fui Muy Apasionado Yo Inclusive Si No Estoy Mal Por A Estar Acuerdo Municipal Que Era Como A Diez Años O Algo Así Que Se Iban A Pagar La Deuda Que Se Había Causado Por Los Gastos O Por La Inversión En Empresa Y Que De ahí En Adelante Se Vería Muy Reflejado Esto En Lo Que Tenía Que Con Vivienda A Eso Llegó El Señor Alcalde Decidente Que Lo Hago Para La Mesa Principal Hombre Ahora Que Estamos Tocando Este Tema Entonces Gerente No Excelente De Era Que Lo Que Hubiera Ya De Ganancia De Utilidades Invertiera Más Que Todo En Viviendas En Lo Que Tenía Que Con Vivienda Y En Vías Eso Fue Lo Que En Entonces Se Tocó El Tema Pero Yo creo Que Ahora Ya Cambiaron Las Reglas Del Juego Ahora Hay Otras Condiciones Ahora Que Este Proyecto No Queda Pues Para Mí Eso Pues No Es Plata Solamente Quedaría Habiendo Dos mil 130 Millones Esa 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 Solamente El Crédito O La Deuda Que Tiene La Empresa Como Tal Ahora Sean Dos mil 130 Millones Pues De Igual Manera Lo Consiguieron A Un Tiempo Prudente Son 51 Meses Y De Igual Manera Les Quiero Preguntar Las Tarifas Por Lo Que Se Vende El Kilovatio Son Estandarizadas O Van Haciendo Progresivamente O Eso Solamente Maneja En El Panorama De Ventas De Energía Como Lo Tienen Ustedes Proyectados Si Es Gradualmente Anualmente O Solamente En El Momento Como Está En El Mercado O Cuanto Tiempo Se Ha Comprometido La Venta Al Kilovatio Neto Para La Empresa Y Para El Bienestar De Los Andinos Pues Yo Le Unos Buenos Resultados Para La Empresa Vuelvo Y Ya Las Reglas Del Juego Cambiaron Porque Ya Tenemos Un Socio Pedro Entonces Ya No Podemos Disponer Nosotros Como Queramos Yo Considero Pues Que Ya Son Ustedes Los Que Lo Saben El Alcalde Cómo Quedó Esa 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 Solamente Era Mi Pregunta Y Ahorita Pues Si bien Puede Me la Puede Contestar Muchas Gracias Claro Que Si Si Quiere Yo Los Y A Sanear Completamente Todos Los Pasivos Que Tiene La Sociedad Asociados A su Puesta En Marcha Y Sus Pendientes También Que Se Tenían Con Lo Que Tiene Que Ver Con Corporaciones Y Temas Puntuales Con Terceros En Cuanto Al Tema La Energía Efectivamente Como Les Contaba Al Inicio Es Un Precio De 177 Pesos Que Se Indexa Mes A Mes Nosotros Vamos Oferta Interna Del País Por Eso Les Contaba Este Precio 137 Era Un Precio De Marzo Ahorita Si Nosotros Lo Trajiéramos Con El IPP Que Ha Estado Muy Frenado Pues Desde Que Arrancamos Este Tema De La Pandemia Hoy Estaríamos Casi En 181 pesos 182 Pesos Y A Eso Es Por Ejemplo Más O menos Lo Que Vamos A Liquidar La Generación De Este Mes Que Aquí Me Da Este Pie Para Explicarles Algo En Lo Que Tiene Que Ver Con Cómo Se Factura En El Mercado Cómo Se liquida Y Cuándo Efectivamente Se Ingresan Los Dineros A Las Cuentas De La Sociedad Digamos Nosotros Vamos A Generar Una Energía En Agosto Cierto Entonces Generamos Desde Que Estamos En Pruebas 14 De Agosto Se Nos Toca Liquidarlo Y Hay Una Cosa Que Se llama El Txf De Exem Que Es El Administrador Del Mercado Mayorista Ese Txf Sale El 10 Que Es Txf Una Verificación De Lo Que Nosotros Entregamos De Energía En Nuestros Medidores De Fronteras Comerciales Y Exem Nos Dice Si Señor Lo Que Usted Reportó Yo Ya Verifique Y Eso Es Y Efectivamente El Esperamos Liquidación El 10 Del Txf De Exem O sea Que Lo Estamos Haciendo En Septiembre 10 De Septiembre Y El Comercializador El Que Nos Compró La Energía Nos Paga En Los Cinco Días Siguientes Del Mes Posterior Es Una Secuencia De Que Yo Genero Un Mes Factura El Siguiente Y Me Pagan Al Otro Esa Esa La Secuencia Completa De Cómo Mercado Energía Mayorista Muy Bien Yo Quisiera Como Hacer Un Ubicar El Contexto Para La Comunidad Andina De Cómo Ha Sido Ese Proceso De Acuerdo A Lo Que Conozco Porque Me Tocó Desde La Gestión Inicial En El año 2000 En El Periodo Del Doctor Julio Arboleda Año 2004 A 2007 Inicial Este Proceso En Ese Momento Se Construyó La Microcentral Con Un Aporte De La Nación Que En Ese Momento Gestionado Por El Doctor Mario Uribe Escobar Que Fueron Alrededor De 3.700 Millones De Pesos Que Se Consiguieron De La Nación Más Créditos Adicionales Más Créditos Adicionales Que Subieron A 7.000 Millones Ahí Se Construyó Y Empezó A Rodar Ya Llegó La Otra Administración Y Finalmente Por Situaciones De Manejo El Municipio Se Atrasó Perdió El Seguro Que Tenía Con El Seguro De Riesgos En El Momento En Que Se Prende Todo Este Insuceso Este Evento De La Creciente En El 2015 El Municipio No Tenía El Seguro O La Manera Como Arreglarlo De Cuenta Propia Aparte De Eso Las Deudas Crecían Y Crecían Y Parecía Que Se Iba A Perder Toda La Inversión Por Esa Razón En La Administración Anterior Los Compañeros Que Están Acá Sabemos Que Participamos Dentro De Una Nueva Negociación Tomamos La Decisión Más Bien Mejor Tener Menos Pero Libres De Deudas Tocó Hacer Esa Íbamos A Perder Más Pero La 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 Actuación Del Alcalde Anterior Fue Excelente Porque Hizo Revalorar Los Activos Que No Estaban Valiendo Mayor Cosa Lo Hizo Revalorar De Tal Forma Que Logramos Conservar Ese Porcentaje Porque Parecía Ser Que Íbamos A Perder Prácticamente Todo Y Bueno Menos Encontramos Un Socio Excelente Inmejorable El Idea A Través De La Empresa Genmas Que Tienen Experiencia Para Que Ellos Sean Los Que Operen Y El Municipio Este Tranquilo Entonces Ahora Vamos A Recibir El 48% De Utilidades Pero Sin Esa Presión De Tener Que Operar Un Sistema Que No Conocemos La Empresa Genmas Es 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 Por favor Puedo hablar Un poquito Más Más Durito Que No se Le Escucha Nada Muchísimas Gracias Eh Aquí está Escuchando Bien Tenemos La Sí Porque Puede ser El Internet Allá Steven Gerardo Si Le Escuche Bien Gerardo Si Si Bueno Ese micrófono Del presidente Como que Tiene problemas Se escucha Muy regular Es muy malo Se escucha Muy malo Vamos a ver Si depende De eso Hay que meterle En plática Hay que hacerle Mantenimiento A eso Y enseguida Y enseguida Hablando De la alcaldía Anterior Con razón Se le daña Orden Orden Concejales Orden Bueno Yo Quería Dar Como Ubicar Ese contexto Para que la comunidad Andina entiende Lo que pasó En resumidas cuentas Nosotros teníamos El 100% Pero estábamos Altamente Endeudados Y sin posibilidad De arreglar El daño Que se había ocasionado Por la creciente En el 2015 Y entonces La gestión Que hizo Hicimos Desde la Alcaldía Pasada Fue Toma la decisión De liberar Todas las deudas Y quedar De socios Dejen más En un porcentaje Del 48% Lo cual es muy bueno Porque Las deudas Nos estaban comiendo Y el desconocimiento Del negocio También Nos llevó A O llevó A administraciones Pasadas A hacer malos Negocios Y Yo creo que Desde lo público Es muy complicado Atender eso Por lo tanto Estamos Creo Muy contentos Porque Ahora vamos a entrar En operaciones Pero lo que al municipio Le va a quedar Le va a quedar Libre Y eso nos va a servir Para inversión social Nueva Vamos a quedar Solo con una deuda Que ya la explicó El doctor Fernando Vamos a quedar Con una deuda De 2.200 millones De pesos Deuda para los dos Que Con el idea Se amortizará En 51 meses Pero Bueno Ahí viene una pregunta De toda manera Al municipio Le va a quedar Dinero Para invertir En lo social Ya a partir De este momento O Por mucho tiempo Vamos a tener Que esperar Sin Sin recursos Mientras cubrimos La deuda Es decir De acuerdo a la proyección Y a lo que se va a vender La energía O la actividad Del negocio El municipio Le va a empezar A percibir Ingresos O todavía no Esa sería Una pregunta Y la otra pregunta Sería Desde lo social Ahora en la nueva reactivación En la nueva reparación Es que se hicieron Que opina Como queda La comunidad Los vecinos Quedan conformes No se Produjeron Alteraciones En el tema Del canal Pues no No hay problema La gente En lo social En el entorno De Santa Rita La gente Está conforme Con lo que Con las reparaciones Que se hicieron O hay alguna dificultad Todavía para solucionar Entonces bueno Ya que cambió La dinámica Respóndanos Por favor A estas dos preguntas Y ya sí Toma la palabra Juan Tangaribe Pero él va a responder Cambiamos un poquitico La dinámica Bien pueda Doctor Juan Fernando Sí señor Yo si escuché bien Que es que Se escucha bien Pasito a raticos La primer consulta Es si Durante el pago De la deuda Van a haber Algunos recursos Para el municipio Inicialmente Nosotros Con el flujo de caja Que tenemos Lo que Digamos Lo que se pretende Y la mejor estrategia Es poder pagar Prontamente El endeudamiento Puede que nosotros Asociado también A la operación De la planta Hay unos costos De operación Que se deben De cubrir Entonces Durante este tiempo Que tenemos De 51 meses Todos los ingresos Que se generen Hoy inicialmente Van a ir a cubrir Todo lo que son Costos de operación Y a cubrir Y a cubrir Todo el tema Del endeudamiento Que es lo primero Que se tiene que llevar Digamos En la naturaleza De estos proyectos Uno primero Lo que hace Es poder cubrir Todo su endeudamiento Para que los intereses No sean unos intereses Muy altos Sino que yo Prontamente Y si yo tengo Ingresos adicionales Porque en un año De pronto La hidrología Estuvo mucho mejor Ya en la junta Se tomarán decisiones Respecto a eso Si voy a pagar Anticipadamente Capital Si me voy a pagar Anticipalmente Crédito El servicio A la deuda O si podemos dejar En un año Digamos que tengamos Muy bueno En cuanto a temas De hidro Algún tema Para dar a los municipios Pero inicialmente La estrategia Es Y la financiera Es poder cubrir Nuestros costos De operación Como bien lo decían Ustedes ahorita Para no tener Ningún problema Ni con la corporación Porque aquí Intervienen varios agentes No solamente La corporación Aquí nosotros tenemos Interacción Con el operador De red Que es EPM Con la CRE Que es la Comisión De Regulación De Energía y Gas Con la UMBE Nosotros dentro De la planta Tenemos una póliza Que nos garantiza Poder tener La planta Asegurada En un lucro cesante Que es un lucro cesante Que si por cualquier cosa Vuelve y pasa Cualquier cosa Hay una Hay una póliza Que cubre Esos ingresos Dentro de la planta En el tiempo Que uno se Requiera Para ponerla Nuevamente en operación Y te cubren Esos ingresos Que tú estabas Esperando Esta póliza Es una póliza Muy importante Que me dan pie Para poder hablar También de ella Donde nosotros Tenemos allí Cubierto Todo lo que son Las obras civiles Todo lo que son Los equipos Electromecánicos Y todo lo que es El lucro cesante Que es Lo que yo percibo Digamos en un año Como 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 punto Digamos De análisis inicial Esa póliza Me permite cubrir Todos estos tipos De cosas Adicionalmente Regulatoriamente Hay Costos que se tienen Por ejemplo Tasa de uso del agua Que va a la Corporación ambiental Que nosotros Por estar Captando agua del río Debemos tener allí Unos medidores de caudal Donde nosotros Con esos medidores De caudal Hacemos unos registros En tiempo real De los caudales Que estamos captando De los caudales Que estamos generando Con estos se hacen Unos reportes Y con estos reportes La corporación Nos cobra Lo que se llama La tasa Por uso del agua Otros costos adicionales Que se tienen De la operación Que me parece muy importante Que los tengan en cuenta Temas de arranques Y paradas Nosotros tenemos que pagar Arranques y paradas Arranques y paradas Es que todas las centrales Que están en el mercado Deben de pagar El stand-by De las centrales térmicas ¿Cierto? Entonces Eso también Se lo cobran Todas las centrales Pagan un cargo Por ese valor Temas de SIC Que sistema De intercambios comerciales Entonces Todos estos temas De lo que ingresa De la central Se va a cubrir Todos los costos operativos Para que la central Funcione de manera eficiente Y ir a pagar Y ir a pagar prontamente Lo que es El tema De la deuda No sé si con eso Digamos Ahí Damos respuesta A la primera pregunta Gracias La segunda pregunta Concejal La escuché muy bien Que al final Estaba muy fácil El sonido Si la parte social Se manejó bien La comunidad Alrededor Del proyecto Con las reparaciones Que se hicieron Con las intervenciones No tuvo ningún problema Está conforme Se puede arrancar Si no hay Pleites pendientes Si señor Todo este tema Digamos De toda la puesta Nuevamente De la puesta en marcha Se ha socializado Con la comunidad Desde que nosotros Arrancamos con todo el tema Del estudio de impacto ambiental Hemos venido desarrollando Todo este tema De acompañamiento A la comunidad Y de socialización A la comunidad Aquí también En la reunión Se unió El ingeniero Juan Sebastián Que es el director De ingeniería De la empresa Que él ha estado Pues el que ha estado En cabeza De la puesta en marcha De esta central Y él Ahorita pues Alguien del equipo De nosotros Va a acompañar Porque tenemos una visita Específicamente En la tarde Para este tema Para este tema De hacer un recorrido Con digamos Con los entes municipales De efectivamente Mostrarles Cómo van a quedar Todas las cosas Que ya la gente Pues conozca Todo el procedimiento Y ver cómo nosotros Operamos de una manera Eficiente También teniendo en cuenta Siempre La comunidad Que ese es un tema Bien Bien Completo Y que desde Genman Siempre se ha trabajado Es que estos proyectos Donde nosotros Digamos Estemos Como herentes O donde Estemos Desarrollando Este tipo De proyectos De generación Siempre se hagan De la mano De la comunidad Entonces todo ese tema También se ha socializado Se ha tratado Y el tema Es que todo Este tema Está Digamos Chuleado En lo que tiene que ver Con el tema social Tiene la palabra El concejal Juan Tangarife Vamos a ir Respuesta Respuesta Hoy Para hablar Bien Yo tengo una duda También lo de la deuda Una vez pagada La deuda Igual quedan Con las mismas acciones O me gustaría Pronto saber Un poco más Sobre el contrato Que se hizo Porque sé que Pues que ha sido Un sacrificio grande Para ambos Para lidiar La empresa estuvo A punto de perderse Pero entonces Si me gustaría Ver un poco más Saber un poco más Del contrato Cómo fue el tipo De contrato Y cuando se espera Que la generadora Empiece pues como en sí A generar recursos Y cómo sería Esta 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 Hasta dónde podría llegar Hasta dónde podría llegar Cuáles las aspiraciones Pestar más o menos El servicio Hasta qué área Hasta qué Qué municipios Cómo sería la operación Me gustaría hacer un poco De pronto más Más de esa parte De pronto disculpan Mi ignorancia en el tema Sé que algunos de ustedes Que quienes tienen más tiempo Y estuvieron más cerca De todo lo que ha pasado Tienen más Más conocimiento Pero me gustaría saber eso Y Lo último es Yo no sé Si le entendí bien Si la licencia está en curso La licencia ambiental O si ya la tiene Es sólo eso Compañeros Muchas gracias Una feliz tarde ¿Quién puede contestar Doctor Juan Fernando? No Me voy a aconsejar Juan Tagarife Muchas gracias Por su pregunta Para darle como ampliación A este tema El municipio No debe poner Digamos Recursos Porque ya Tenemos esta nueva sociedad Por eso les decía Que el endeudamiento Total Para dejar este año La sociedad Completamente saneada En todos sus pasivos Tanto de temas De Construcción De puesta en marcha Temas DIAN Temas corporación Y temas operativos Teniendo en cuenta Los ingresos que tenemos En este año No hay que colocar recursos Ya la sociedad sola Es sustentable Con este endeudamiento Que tenemos Y con los ingresos Que esperamos tener Nosotros En este año Entonces allí Digamos que Le hay respuesta Que no hay que colocar Recursos adicionales Sino que ya la sociedad Es sustentable Completamente En su momento Allí nosotros En la planta En la planta Tenemos Se hizo un proceso De invitación Donde se invitaron A tres empresas Para hacer Todo el tema Operativo De la planta Normalmente Los Digamos Los turnos Como estas plantas Funcionan 24-7 Normalmente Los turnos Son turnos De ocho horas Una persona En captación Y una persona En cargada Porque nosotros Al tener un canal Tan largo De todo lo que es La conducción Hay que estar En un recorrido Constante Para tener Muy presente Que no tengamos Ningún inconveniente En el canal Que nos vaya a generar Un inconveniente Aguas abajo Ya sea En la parte De desarenadores O en la parte De Del tanque de carga E incluso De pronto En la parte De equipos Electromecánicos Entonces Yo creo que allí La respuesta En cuanto a que Se tiene una empresa Que se tuvo Un proceso De invitación Completo Donde esta empresa Fue la que cumplió Con todos los requerimientos Y los compromisos Que deben de tener Las empresas Que operan La planta Estas empresas Deben de cumplir Con todos los protocolos Temas de seguridad En el trabajo Salud Temas de personal Realmente Capacitado Digamos Para operar La planta En lo que es Campo Y también En captación Es poder ya tener Personal de la zona Que nos ayude En todo lo que tiene Que ver Con la operación De la captación Entonces Digamos que esa es Como la figura De cómo se opera Tenemos un operador En campo Que hace toda esta gestión Y desde GEMA Se hace toda la operación De lo que es El mercado Todo lo que es El mercado O energía mayorista Digamos que así Está la estructura Para poder tener Una operación Eficiente De lo que es La planta En cuanto a la segunda Pregunta La participación Si bien Cuando bien se pague La deuda Queda la misma Participación No hay Digamos Modificación De participación Incluso Si en algún momento El municipio Tiene recursos Para comprar Recomprar acciones Y yo quiero Como municipio Hombre Subir mi porcentaje A un 70% A un 80% Y Se compran Las acciones Y se las Compran a la idea Yo creo que es Una cosa Totalmente viable En el momento Que el municipio Porque es que Lo que nos interesa A nosotros Es efectivamente Que los municipios Generen unos recursos Hoy Digamos Está esa participación Pero efectivamente Si posteriormente El municipio De Andes Tiene Digamos Una cajita En la que dice Hombre Yo voy a Recomprar acciones Para volver a tener Una participación En la En la En la En la central Es una cosa viable Que simplemente Se coloca en la mesa Se trata en la junta directiva Se trata en la asamblea De accionistas Y yo creería Pues que allí No 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 se podría Revisar Todo este tema En cuanto al tema De a quién atiende Eso es muy bueno Porque Cuando uno Tiene una central Uno Entrega La energía Al sistema Interconectado Nacional Eso es un ejercicio Para que Que me parece muy importante Para que Todos entendamos Eso es como Una Hay que cuenta Una piscina Yo por la izquierda Tengo lo que es La generación ¿Cierto? De todo el país Entonces Yo le meto A la piscina Generación Con un balde Entonces Toda la central Le meten agua A la piscina En el centro De la piscina Hay un administrador Del mercado Que es el centro Nacional De despacho El centro Nacional De despacho Tiene la piscina Llena Y a la derecha Tiene la demanda Que es la demanda De todo el país Entonces Como tiene esa demanda De todo el país Él va cogiendo De la piscina De todo lo que Entregan Todos los generadores Y va atendiendo Dependiendo De la región Y dependiendo De donde esté la generación O sea Que no es específicamente Que yo Porque genero allí O sea En cuanto a tema operativo Efectivamente Esa energía Va atender El municipio De Andes Porque por temas De pérdidas En la línea Es mucho más fácil Que el operador Atienda allí Y no traiga energía Y otra zona Pero Se mete A una piscina Completa Toda la generación Y a la derecha Está la otra Donde el administrador Del despacho Centro Nacional De despacho Va atendiendo Toda la generación Entonces no es que uno Diga que efectivamente Yo voy a atender Este punto puntual No El Centro Nacional De despacho Coge toda la energía Toda la oferta De energía Y va atendiendo Toda la demanda Del país En cuanto al tema De la licencia La licencia Ya está otorgada Y si bien En la ficha inicial Estaba que decía Que estaba en proceso Por eso Con la penúltima Diapositiva Les coloqué Que efectivamente Ya desde El 16 de julio Tenemos licencia En la central Entonces esta licencia Ya está totalmente Digamos Dada y otorgada A la central A la central Hidroeléctrica En Sarito Tiene la palabra El congelador Albeiro Mora Gracias señor presidente Un saludo Muy especial Para todos Los Honorables Concejales La comunidad Andina Darle una bienvenida Al recinto Pues claramente Que virtual Al doctor Juan Fernando Suaza Representante Dejen más Decirle también Como manifestaba El honorable Concejal Gerardo Emidio Ahora Que En el 2007 Pues había Varios concejales Y cuando empezó El proceso Con la presidencia Del doctor Álvaro Uribe Vélez Y con El apoyo Del doctor Mario Uribe Para conseguir Dos mil Ochocientos Millones De pesos Para empezar El proyecto Es importante Manifestarle A la comunidad Y a usted doctor Pues que Ha sido un proyecto Bastante sufrido Y bastante luchado Empezando Porque A pesar de que Había una autorización Presidencial Para el traslado Desde el ministerio De minas y energías A la gobernación De Antioquia De los dos mil Ochocientos millones De pesos Había pues Un ministro Que nos ponía Todas las trabas El ministro Mayhuasca Me acuerdo En ese entonces Nunca se me olvida El apellido Porque La verdad Con toda la situación Y la problemática Que nos estaba colocando Para el traslado De estos recursos A la gobernación Pues hubo Que convocar A varios grupos Políticos Para que Entonces Hicieran Como La fuerza Para que Este traslado De estos recursos Se dieran Al departamento Y así pudiera El departamento Girar al municipio Para empezar La construcción De la microcentral Han pasado Varios años Ha sido tortuoso El tema De la microcentral Pero si ha venido Trabajando A pesar de todo Dicen por ahí Que Que no hay felicidad Sin Sin tristeza Que sin que haya Habido tristezas Pues hoy Tenemos la fortuna Que entonces Con esta nueva Sociedad Que se conforma Pues entonces Se ha recuperado La microcentral Y para que Se pueda ir avanzando Como en el tema Mi 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 Pregunta Directa Doctor También iba Basada O respaldada Con el tema De que Con todos Los procesos Que ha venido Y procesos De negociación Y de hacer Acuerdos De hacer convenios Con otras entidades Pues siempre Se planteaba Que Si bien Es cierto El municipio No tenía Todo el capital Disponible Para hacer El mantenimiento Y hacer Las inversiones Que allí Se requerían Porque Son bastante Altas O eran Bastante Altas Entonces Se miraba La participación Del municipio Y mirábamos Si de pronto Entonces En esos acuerdos Y ahora Con el idea Se podía Recuperar La microcentral El municipio Podría Poco a poco Ir recuperando La microcentral Y que quedara Directamente Otra vez Como empezó El proceso De que fuera Dueño La Andes De la microcentral También quería Preguntarle Que nos diera A conocer La situación Jurídica De la sociedad Actualmente Cuántos Cuántos procesos Un informe Un informe Respecto A la Generadora Y desearle Muchos éxitos Igual que a todos Los concejales De la comunidad Andina Que tengan Un excelente Día Hoy Muchísimas gracias Señor presidente Por conceberme Concederme El uso De la palabra Doctor Juan Fernando Concejal Alver Un saludo Especial Hombre Le arranco Pues con Con el tema La consulta Sobre los Procesos Jurídicos En este momento Ya no tiene Ningún proceso Jurídico Hoy la sociedad En el tema Jurídico Está saneada Completamente Como le decía Hay unos Acuerdos Con las Corporaciones De unos pagos Asociados A estas Multas Que teníamos Y un tema De la DIAN Que estamos También pendientes De definir Que como bien Le decía En el transcurso De este año Con el crédito Que tenemos De 2130 Se va a sanear Todo ese tema Mejor dicho En diciembre Lo que nosotros Esperamos Y la meta Que tenemos Es que nosotros A diciembre A diciembre Tenemos que tener La sociedad Saneada Completamente Cierto Solamente hay un tema De un derecho De petición Que nos llegó Creo que fue El viernes El viernes Sobre el tema De la línea Que había un predio Que había un poste Como desde hace muchos años Desde que Mejor dicho Plantaron la central Estamos ya Revisando todo el tema En compañía De 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 las empresas públicas De Andes Estamos mirando a ver Ese tema Como había quedado Porque es un tema Que lleva muchísimos años Entonces Un señor Que tiene Como un predio Cerquita Le dio un derecho De petición Al cual Le estamos dando Pues como trámite Para poderle responder Con todos los argumentos Esto sería Digamos Lo único Que nosotros Tenemos en este momento En la sociedad Tiene la palabra El señor Genaro Muchas gracias Señor presidente Buenos días Amables televidentes De Agopan Televisión Compañeros del consejo Doctor Juan Fernando Suaza Buenos días Yo voy a dar Como Algo de resumen De la microcentral Porque buen programa Bandera El doctor Julio Arboleda Al poner el funcionamiento La microcentral Que de ahí le tocó Empezar a funcionar Con el doctor Horacio Gallón Y la microcentral De verdad Que traía una problemática Atrás muy grande Muy dura La puesta en marcha Porque era algo Que existía Algo un tiempo Y yo de verdad Si me quiero dirigir Más que toda La comunidad Del municipio De Andes Para que se den cuenta Que es lo que ha pasado Con la microcentral Resulta de que Si nosotros Estamos viendo Lo de EPM Lo que está sucediendo Con EPM Los pasivos De EPM Que son las deudas De EPM Están muy Por encima De los activos O sea Endeudados Esta microcentral Con el torrente De lluvias Con lo que pasó Con el fracaso Pues que se metió A la sala De máquinas Y todo Hizo este daño Esta microcentral Venía ya En quiebra Ya venía en quiebra Y me acuerdo Como si fuera hoy Porque aquí llegaron Unos gerentes Los unos se fueron El que recibió Con gran preocupación Lo decía Y de verdad Que este torrente Fue el que la salvó O sea En resumidas cuentas La corrupción En lo público Es lo que genera Dificultad A nosotros Los seres humanos En el país Es la corrupción De verdad De que Pienso Como andino De que ahora Que tenemos que pagar A Hidroituango Porque tenemos que Pagarlo nosotros Y de verdad Es que eso Nos lo han venido Demostrando Mes a mes Con el suba Con la suba De la energía Es lo que nosotros Nos podemos salvar hoy A que ustedes Como empresa Tengan La hidroeléctrica De Santa Rita Porque se va A manejar Diferente Los recursos Van a ser diferentes Y es obvio Que el que pone La plata Pone las condiciones Y nosotros Nos vamos a demorar Aproximadamente Entre 5 y 6 años Para poder ver Excedentes Para el municipio ¿Por qué? Por malos manejos Entonces Yo pienso que Nosotros En el municipio De Andes Yo personalmente Pienso y creo Que es muy sabia La posición Que tomó El alcalde Del momento Con el resumen Que usted da Doctor Juan Fernando Suaza Porque me De verdad Que me abre El abanico Y me hace Dar cuenta De muchas cosas Y de verdad Que He sentado Aquí hoy Le aplaudo La decisión Que tomó El alcalde Del momento Haber conseguido Un socio Como ustedes Porque de verdad Que Nosotros Como público Nos da Dificultad Y hablándolo Hablándolo Como antioqueño Todo el mundo Se aprovecha De lo público Entonces Don Juan Fernando Suaza Yo creo que La hidroeléctrica Está en buenas manos Tenemos la capacidad De pronto Estar pensando De que vamos a salir De De este hueco En el que estamos Pero al municipio De Andes Si yo me veía Con la obligación De mostrarles Lo que está sucediendo Lo que ha sucedido Con la hidroeléctrica Y lo que puede suceder Que vamos a ver excedentes Gracias a ustedes Y gracias A que prácticamente La hidroeléctrica Hoy es particular Entonces De verdad De que Muchísimas gracias Doctor Juan Fernando Y muy buenos días Presidente Bueno Tiene Algo para Como les decía Ahorita Esto ha sido Un trabajo en equipo Un trabajo en equipo Muy fuerte Y es muy bueno El poder cumplir Estos hitos Y le agradezco Al concejal Pues que Que nos reconozca Todo este trabajo Porque ha sido Un trabajo bien fuerte Bien fuerte Como les decía Desde la idea Desde el municipio De Andes Y les dejen más Entonces Muchísimas gracias A ustedes Tiene la palabra El laboral Concejal Huberto Bustamante Gracias Señor presidente Un saludo cordial A los honorables Concejales Amigos de Aupan Televisión A el gerente De De la hidroeléctrica Juan Fernando Suaza Un cordial saludo Y gracias Por acompañarnos Hoy en esta sesión Y darle a conocernos Solamente Al consejo municipal Sino también A la comunidad Andina De lo que Está pasando Con el patrimonio De los andinos Que es una Que es la generadora La verdad es que Nosotros A mí también me ha tocado Todo el proceso De Si no Si no Desde el inicio Desde hace ya 12 años Que Que iniciamos Con eso Donde empezamos A A Buscar recursos Y el municipio A aportar recursos Para Poder Colocar la empresa En funcionamiento Porque tuvimos En funcionamiento La hidroeléctrica En donde Teníamos Unas grandes Expectativas Bien lo dijeron Los concejales Una de las ideas Fundamentales De este proyecto Más que todo Era que Que el municipio Tuviera una empresa Propia En donde le generara Recursos propios Para hacer una inversión Social Y que se pudiera Invertir O que se le pudiera Dar a la gente De su propio dinero La inversión En vivienda En mejoramientos En salud En vías Todo lo que es El trabajo social Que desafortunadamente La naturaleza Pues Se ensañó Con ella Y desafortunadamente Pasó lo que pasó Cierto Siempre quisimos Nosotros pues Tener el 51% De las acciones Desafortunadamente Pues Por razones Obvias Y por Por muchas cosas No pudimos tener La mayoría Y me alegra mucho Me satisface mucho Que la empresa En este momento Tenga una póliza Donde no solamente Va a cubrir Lo que es la infraestructura Y la maquinaria De la De la dieléctrica Y no que también Va a tener en cuenta El lucro cesante Que era una de las cosas Que nosotros En su momento Quisimos pelear Con Con el siniestro Que pasó Con la Con la póliza Que tampoco Desafortunadamente Y por razones De pronto Obvias O que desconocimos Nosotros en su momento No se pudo Llegar a feliz término Porque una de las peleas Que Que dimos O que quisimos dar Nosotros Era recuperar El dinero De la póliza Para poner nuevamente En funcionamiento En la empresa Pero no se pudo ¿Usted conoce ¿Usted conoce? ¿Qué fue lo que pasó? Ya por la deuda Ya se quedó La plata De la póliza En la deuda En fin Y ya nos llevó Al término De tener que Buscar un socio aliado Un socio aliado Que de verdad Aplaudimos Aplaudimos Sobre manera De que El aliado De esta generadora Sean ustedes Sea una empresa Departamental Que está creada Solamente Para producir energía O sea Que tienen El conocimiento Pleno De manejo De la edu eléctrica Y eso nos va a garantizar A nosotros Que va a tener Un buen futuro Si como lo dice Genaro De pronto si es Digamos No sé Triste o preocupante De que El municipio Solo venga A percibir recursos A partir de 51 mes Entonces Que bueno Fuera como conocer Cuanto va a ser La producción Mes a mes De la generadora ¿Cierto? Porque estamos hablando Que son 2.130 millones De pesos Que el Que se deben O que la sociedad En este momento Debe por inversión O para poner en marcha El funcionamiento De la empresa Y nos demoramos 6 años Prácticamente Para pagar Esos mil y pedazos De millones de pesos Que nos corresponderían A nosotros Como municipio ¿Cierto? Entonces Como eso De igual manera Si alabamos Y aplaudimos Que ustedes Sean los socios Porque como también Como lo dijeron Vamos a tener Un socio Que a pesar de que Es público Va a ser Como privado Porque va a ser Independiente De la burocracia Va a ser Independiente De los manejos Politiqueros Porque tenemos Tenemos que reconocer Que la hidroeléctrica En su momento Empezó a producir Pero tuvo una mala Administración Entonces era como saber Cuál va a ser la producción Mes a mes De la hidroeléctrica Para uno tener Más o menos Como una base Y más o menos ¿Cuándo o cuánto Podríamos empezar A un precio A un precio Como les decía Más o menos Indexado Por ejemplo Que lo que esperamos Más o menos Para el año Que viene Completo Son alrededor Entre 1200 Millones Y 1300 Millones De pesos Anuales ¿Cierto? Como les contaba De allí Una parte Importante Se va a cubrir Todo lo que son Los costos De operación Y costos De temas Regulatorios Póliza Es lo mismo Que les contaba Ahoritica Entonces Esos son más o menos Los ingresos Promedios Anuales Que nosotros Tenemos planteados Es muy importante Saber que nosotros En el país Pues en Antioquia Tenemos una Una secuencia Digamos Hidrológica O de lluvias Que se llama De manera bimodal Y es que efectivamente Tenemos unos meses De verano Donde llueve Un poco menos Y entonces Donde allí Nosotros generamos Un poco menos Y unos meses Que son de invierno Que efectivamente Entonces Tenemos casi 6 meses 7 meses De invierno Y unos 5 o 6 meses Dependiendo pues Del año Como esté En el fenómeno Del niño Entonces Si uno lo fuera a ver En promedio Y sacar un promedio Y sacar un promedio Completo De todo lo que son La generación Nosotros podríamos Estar diciendo Que en promedio Serían más o menos 108 millones De pesos Mensuales De ingresos Por venta de energía De allí Mesa a mesa Hay que sacar Todos los costos fijos Que ya les conté Ahoritica Y que si quieren Posteriormente En otra sesión Más adelante Donde ya tengamos Datos de generación Digamos Completa De meses Completos Ya con la central Funcionando Les traigo un detalladito De estos costos Para poder que entendamos Un poquitico más Como todo este tema De los costos asociados A la operación De la planta Eso es el promedio Que me acuerdo Que al concejal Tangarife También se me olvidó Preguntarle Que él me hizo Esa misma consulta De cuánto eran Los ingresos Esperados Más o menos En el año Y como les digo Todo esto Es un promedio Es un promedio Que uno saca Con la generación Con unos datos De energía De precipitación Y de lluvias De muchos años Y adicionalmente Nos apoyamos también Para sacar Estos 8 gigavatios Del tiempo Que la central Funcionó Del 2015 Hacia atrás Algunos años Completos Más que todo Porque son los datos Que son digamos Un poquitico más reales Entonces nosotros Creemos que a esta energía Que le estamos apuntando Es una energía Que tenemos Digamos Un porcentaje Bien alto De que vamos a llegar A esa energía realmente Porque esa cuenca Que tenemos nosotros Allí en Andes Digamos que es una cuenca Muy bien regulada Entonces esperamos Poder cumplir Incluso que en algunos años De pronto podamos tener Unos piquitos más altos De los 8 gigas Que es donde les contaba Al inicio Que posiblemente Allí podríamos ver Que hacemos Con esos recursos Que de pronto Tengan adicionales Entonces algo va a quedar Para repartir Algo va a quedar Pagando Amortizando la deuda Amortizando los costos O pagando los costos Operativos Puede ser que el año Entrante el municipio Cuente con algo De recursos Para invertir Por fuera Que es lo que a todos Nos preocupa Que no volvamos Que después de que Llevamos 15 años Pagando deudas Sigamos otros 5 Pagando deudas De pronto Si va a haber posibilidades De que haya Para una cosa Y para la otra Como le decía Concejal Inicialmente La estrategia Y a lo que Debemos apuntarle Como sociedad Y como una sociedad Eficiente Es efectivamente A cumplir Con todos Nuestros costos Operativos Para no tener Problemas Con ningún Ente Del mercado Ningún Ente Regulatorio Ningún Ente De la Corporación Ambiental Ni temas De DIAN Ni temas De ningún Este índole Y cubrir El servicio A la deuda Si nosotros Tenemos unos años En los que Posiblemente Porque el clima Es muy variable Y podemos tener Un año El que tenga Mucha lluvia Y hay unos excedentes Digamos De lo que uno Tiene presentado En el flujo De caja De la deuda Se miraría En ese momento Pero yo decirle Y decirle En este momento Que efectivamente Van a haber Unos recursos Anualmente Para el municipio Hoy no lo veo viable Porque El tema Es que Debemos ir Primeramente A pagar Todo lo que Es servicio A la deuda Y estar al día En todos los costos Operativos De la central Para que la central Funcione de manera Eficiente Porque también Hay que tener Algo de ello importante Y es que Dentro de estos Costos operativos También está El tema De los mantenimientos Que es un tema Vital en este Tipo de proyectos Yo poder tener Una cajita Con la que yo le haga El mantenimiento A la central Con la que yo tenga Con que comprar Un repuesto Con la que yo tenga Con que hacer Un mantenimiento Correctivo Si es del caso Entonces todo eso Es lo que abarca Todo lo que son Los temas De costos operativos De la planta Tiene la palabra El honorable Concejal Alejandro Garzón Gracias señor presidente Muy buenos días Para todos En especial A la comunidad Andina Que nos ve Atrás de las cámaras Y a Upan Televisión Al doctor Juan Muchas gracias Por la participación Del día de hoy Doctor Juan He escuchado En la exposición Reiteradas Ocasiones Costos de operación Siempre se habla De los costos De operación Y ahorita Pues ya tenemos Como un panorama Cuanto vamos Más o menos Cuanto se puede Una proyección De lo que se va A generar Anual Y ya usted Lo acaba De decir Mensual Yo si quisiera Que nos hablara Específicamente También aquí Como nos ha estado Nos ha estado Dando los datos Cuáles van a ser Los costos De operación Cuáles van a ser Los costos De operación Para nosotros Ir teniendo Más o menos Unos cálculos Por ejemplo Usted nos hablaba De 51 meses 51 meses Bueno llévemoslo A la realidad Son 4 años 5 meses 4 años y medio Ya tenemos que Ya tenemos que Estar preparados Más o menos A que en ese tiempo Nosotros Vamos a Desprendernos Lo decía usted Ahorita Desprendernos De la empresa Y dejar que la empresa Pues funcione Y se vaya Autososteniendo Y se vaya pagando Cierto Ya lo decía usted Ahorita Nosotros Inicialmente Fue la proyección Que nosotros hicimos Pero antes de iniciar Doctor Juan Y a todos los compañeros De la corporación Yo quería iniciar Con una palabra Que siempre la dije Cuando salió A la luz pública La situación De 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 la generadora Santa Rita Yo siempre he dicho Prefiero Ser el dueño Del 1% Del 20% Del 30% De algo Que no dueño Del 100% Que no ser dueño Del 100% De nada Esa fue mi Mi observación Porque siempre Nosotros luchamos Por sostener Lo político Pero Lo Lo público Pero que nosotros Fuéramos siempre Los dueños Y los mayores Accionistas Y en esa discusión Teníamos que llegar A tomar una decisión Y siempre lo manifesté También Lo manifesté En su momento No Estaba de acuerdo Con que este negocio Se hiciera con un particular Porque el particular Nunca nos iba a dar La opción De nosotros Volver a retomar La microcentral Usted lo ha dicho Yo pienso que En las primeras En las primeras reuniones En En Que se tuvo En Con 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 el IDEA Siempre se manifestó lo mismo El IDEA Yo no tengo ningún problema Con que se causen las deudas Si ustedes vuelvan a adquirir Las acciones De De la microcentral Entonces Es una muy buena opción Lo segundo Doctor Juan Hay una situación Contractual Con unos Exempleados De la empresa Yo creo que Algunos de los compañeros Quería también Tomar eso Porque sabemos Que hay unas demandas De unos Exempleados De De la microcentral Si queríamos Saber si de pronto Dentro de Estos procesos Aparecían Estas demandas O eso nos tocará Directamente a nosotros Pues como Antiguos dueños De la microcentral Eso es No sé si de pronto La microcentral O la sociedad Tenga algo que ver Con esos procesos Y lo otro Es que nos cuente Un poquito De la relación De Ejen Más Con la comunidad ¿Qué relación Tiene Ejen Más Con la comunidad? Porque sabemos Todos Que siempre Con los vecinos Pues se tienen Dificultades Y es bueno También que nos cuente Que Relación Tiene hoy Ejen Más Y la comunidad Ya para terminar Yo sí Discrepo con Algunas intervenciones Como la intervención De alguno De los compañeros Cuando dice Que 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 alaba La actuación De El gobernante Anterior Yo aquí Quiero recordarle A la comunidad Argentina Que todas las administraciones Son responsables De la situación Que hoy Está la microcentral De Santa Rica Todas Todas Empezando Por la que O terminando Con la que terminó Porque usted Es responsable Por acción O por omisión Y ustedes Pueden ver Las cifras Ahí Que ahí están Cuánto nos costó O cuánto le cuesta A esta sociedad La nueva licencia ambiental La mera bobadita De 370 millones de pesos Que por acción O por omisión La anterior administración Dejó perder Esta licencia ambiental Y hoy Tiene un costo De la bobadita De 370 millones de pesos Entonces Aquí venir a A retrotraer O O venir a A colocar el retrovisor Pues hay que serlo Muy claro Hoy 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 A estas horas Del día Todas las administraciones Anteriores Son responsables Y todos los concejales Y todos los concejales Exceptuando los nuevos Somos responsables De una u otra forma De lo que pasó En la microcentral De Santa Rita También por acción O por omisión Muchas gracias Muchas gracias doctor Y esperamos Volverlo a tener En el consejo En 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 próximas sesiones Para que le estemos Contando a la comunidad Que pasa En la microcentral De Santa Rita Que viene sucediendo Que viene sucediendo Con un activo Que si bien somos dueños Del 45% Pero que le estemos Contando a la comunidad Cómo está la situación Y esto es lo que Uno les agradece También es un momento Que realmente Uno dice Agradece Pero es Es Obligación También de ustedes Darle esta información No tanto a los concejales Pero si a la comunidad Andina Que es la que todos Nos debemos Como también Accionistas Y miembros De una importante Empresa De los antioqueños Como es el Instituto para el desarrollo De Antioquia Muchas gracias Y a usted señor presidente Por el uso de la palabra Y a usted doctor Juan Por estar hoy En el consejo municipal De Andres Bien pues doctor Juan José Antonio Alejandro Muchas gracias Con lo mayor de los gustos Aquí inicialmente Quería arrancar con esto En el momento Que el consejo Requiere algo Como les decía Ya esperemos Que la central Estemos en operación Y ya poder Traerle daticos De efectivamente Cómo estamos operando Cómo estamos funcionando Porque esto es muy importante Que ustedes tengan Obviamente el conocimiento De primera mano Hombre De todo lo que está pasando Con la central Gensari Vamos a arrancar Inicialmente Con las Con las preguntas Que me consejo El tema De los costos De OPEX Ahorita le hablaba Y les contaba Más o menos Cuáles son los costos Y vuelvo Y reintegro Como el tema Cuáles son los costos Que nosotros tenemos En una operación Una operación Para que funcione De tener Un operador En campo Un operador En campo Que funcione 24 por 7 Nosotros normalmente Estas operaciones Deben ser Con personal Digamos Idóneo Para el tema Ellos son los responsables De todo lo que es La operación En campo Mantenimientos menores Mantener la central Bien bonita Ponerle cuidado Todo lo que es Que no vayamos a tener Ninguna interferencia Ni con la comunidad Ni en el tema ambiental Este digamos Que es el punto Digamos Puntual En cuanto al tema Operativo Y el que nos permite Tener estos ingresos Mes a mes Porque si tenemos Una operación eficiente Vamos a tener Unos ingresos Muchos más eficientes Para la sociedad Aquí también ¿Qué hay? Hay un tema De nosotros Tenemos unos compromisos Asociados A todo lo que es La licencia Y son inversiones Ambientales Inversiones ambientales Es que Como nosotros Tocamos Una licencia Ambiental Asociado a esta licencia Hay unos planes De manejo ambiental Unos planes De manejo ambiental Que tienen que ver Entre unas cosas Con calidad Del agua Calidad del aire Temas de vertimientos Digamos temas Que son Están completos Y están especificados Desde la licencia ambiental Como les contaba Ahorita Hay unos temas Importantes En el tema Regulatorio Son costos De regulación Costos de regulación Es que Como les contaba Ahoritica Nosotros pagamos Entre todos los agentes Del mercado Lo que son Los arranques Y paradas Que es El stand-by El tener apagadas Las térmicas Para cuando realmente El mercado La necesite Nosotros Con lo que pagamos Ellos hacen El tema De arranques Y paradas Que es Que el arranque Es muy demorado Para que ellos Tomen carga Y la parada También es demorada Entonces Ahí empiezan Todo el tema De costos De regulación Temas de SIC Que son sistemas De intercambios Comerciales Y temas de CND Que es el centro Nacional de despacho El centro Nacional de despacho Hace una Digamos un cobro Administrativo Por tener la planta Dentro del sistema Hay otro tema Que son temas De sistema De distribución Local Y es que Como nosotros Tenemos un circuito Ese circuito Está más o menos Está conectado A una derivación Que tenemos de allí Esa línea Que conecta Allí en el municipio De Andes Y al EPM También se le paga Una Digamos Un cargo Por esta conexión Hay otro tema Y es el tema De fronteras comerciales Nosotros Bien ustedes saben Allí Como de más De la gente Ya de esta frontera Nosotros ya Actualizamos Todo lo que tiene que ver Con las fronteras comerciales Para poder cumplir Con la regulación Entonces Todo este tema Comercial De la frontera Que es tener Una empresa Que hace Comparte Mejor dicho La información Que yo genero En planta En mi frontera Comercial Con Exem Todo ese traslado De información También son costos Que se tienen Dentro de la central Hay un tema Como les decía Ahoritica Un tema De mantenimiento De mantenimiento Y mejoras operativas De la central Entonces Hay una cajita Que se guarda Mes a mes Para poder Comprar un repuesto Comprar una herramienta Poder hacer Un mantenimiento Correctivo En caso Que se tenga Que hacer Porque hay Que empezar A ver Cómo funciona El tema De rodetes Los rodetes Se desgastan Entonces Todo este tema Son provisiones Que uno arranca A hacer Para que el día Que pase Alguna cosa No tengamos Que parar Una central Un tiempo Para poder O hacer Un préstamo Para cubrir Digamos Ese repuesto Que se tiene Que comprar Sino que Venga Que haya Una cajita Que le permita A uno siquiera Apalancar El inicio De un repuesto Que se tenga Que comprar Allí también Están Unos temas Administrativos Que son Temas De la contabilidad Temas De revisoría Fiscal Temas De un coordinador De operación Que le hace Da vuelta Pues en Todo En todo Lo que es La planta Desde Genmas Hay unos temas De un personal Ambiental Que estará Digamos Haciendo Todo Un recorrido También Y haciéndole Seguimiento A todos Los planes De manejo Ambiental Y respondiendo A requerimientos De la corporación Todas las plantas Deben tener Un personal También Ciso Que digamos Desde Genmas Hay uno Que es el Para bajar Costos Digamos En la planta Desde Genmas Se le presta El servicio Al tema De Genzarid Con el cipetor Ciso Que vaya Hace todo El tema De revisiones Y que nosotros No tengamos Ningún problema Hay temas De Que nosotros Tenemos que cubrir Por ser agentes Del mercado Y es por tener La planta En el mercado Y es que Tenemos auditorías De la superintendencia De servicios públicos Entonces también Allí hay un costo De una auditoría Que nos hacen A nosotros Y le hacen A la planta Como les contaba Temas de revisoría fiscal Contabilidad Todo el tema De reportes De gestión De medida Las estaciones De caudal De caudal Ecológico Que tenemos allí De captación Eso también Tenemos que tener Un sistema Para que ese sistema Sea el que le comparta La información A la corporación O que lo tenga Por lo menos En tiempo real Porque con esto Es lo que La corporación Nos va y nos cobra Anualmente La tasa de uso Del agua Y temas De traslados De profesionales Estos son todos Los costos Digamos Gruesos Que como pueden ver No son poquitos Sino que son muchos Costos Que hoy El mercado Debe cumplir Con cada uno De ellos Porque si nosotros No cumplimos Con todos estos Costos De regulación Temas de la corporación Temas de Hay un tema Bien importante La póliza Por ejemplo Que ese Se lo quería contar Una póliza Para poder Apalanca Cubrir Cualquier riesgo De la central Es una póliza Que al año Puede estar Alrededor De unos 95 a 100 millones De pesos Entonces mire Que allí Se va a un punto Importante De efectivamente Yo tener una planta Que está Cubierta Y que está Digamos Me está cubriendo Un seguro De que cualquier cosa Que pueda pasar allí Ahí Ellos me van a cubrir Entonces tener esta póliza Que es tan importante Porque nos cubre No solamente Lo físico Sino también El lucro cesante Es un tema importante Las inversiones En tema ambiental Que es un tema Que venimos hablando Con las corporaciones Son alrededor también De 80 a 100 millones De pesos O sea que si uno Fuera a ver Costos operativos Mes a mes Versos los ingresos Podríamos estar Hablando entre O se gasta Más o menos Entre 50 y 55% 54% De los ingresos Entonces Esos son costos Como les decía A manera global Que en una posterior Visita Que me inviten Al consejo Podemos hacer Un ejercicio Donde ya les pueda Mostrar yo Todo este tema De una manera Más detallada Pero creería Que allí Le podría dar respuesta Al concejal John Alejandro De estos costos Que tenemos En el tema operativo Que es muy bueno Para que ustedes tengan La magnitud De todo lo que se tiene Allí Que tener Que no solamente Tener la gente Operando Sino que detrás De esa operación Hay muchos temas Regulatorios Que se tienen Que se tienen Que cumplir En el tema De demandas Doctor John Alejandro Hoy nosotros Como sociedad No tenemos Ninguna demanda Como sociedad Gensarit No tenemos Una demanda Desde el momento Que nosotros recibimos No tenemos demandas Hoy de temas laborales Digamos que eso Es lo que nosotros Tenemos hoy Dentro de la sociedad Gensarit En tema de relacionamiento Con comunidades Nosotros venimos Con un relacionamiento Continuo Constante comunicación Ayer incluso Por eso Les contaba Que hoy se va a hacer Un recorrido Con la inspección Del municipio Para Y mañana Que tiene una socialización También en la zona Hemos hecho Socializaciones Desde que arrancamos Con todo el tema De la licencia Del estudio De impacto ambiental Porque desde allí La corporación Nos exigía Hacer todo este tipo De socializaciones Entonces El manejo Y el tema Con la comunidad Siempre ha estado Vigente Y actualizado En lo que es El más Con la comunidad Del municipio De antes Tiene la palabra Carlos Alderriaga Buenos días Muchas gracias Señor presidente Por el libro De la palabra Un saludo muy especial Para todos los concejales Que se encuentran En el recinto Y para los que nos encontramos Desde la virtualidad Para el doctor Juan Fernando Un saludo Y para toda la comunidad Andina Que nos vea A través de Aupan Televisión Doctor Juan Fernando Yo tengo cuatro Preguntas concretas La primera ¿Cuáles fueron Las falencias Los daños Evidenciados Los errores Que ustedes Perdonen la redundancia Evidenciaron En el momento De entrar a corregir Y solucionar Estos inconvenientes Para poner a Funcionar De nuevo La microcentral Esta pregunta No la hago Con el ánimo De poner un retrovisor Y poner en guillotina Pública Quién fue Y quién no fue No Sino que usted Hace poco En su exposición Nos habló Del cuarto de máquinas Que tuvo una dificultad Y que ya ustedes Hicieron un muro De contención Con un tiempo Estipulado De 100 años Entonces quisiera saber Cuáles fueron Los que ustedes Evidenciaron Y qué fue Lo que corrigieron Para nosotros Tener la tranquilidad De que lo que se hizo Ayer Va a ser Un buen trabajo Lo segundo Yo quisiera saber Cuánta fue La deuda Por la que nos tocó Ser Una participación Que teníamos En el municipio Y qué participación Que yo le dio En En la microcentral La tercera pregunta Es Usted ya nos habló Que vamos Que probablemente En 51 En el municipio Yo sé que ustedes Para hacer un Inverso Para estar En este proyecto Tendieron que haber Un flujo De caja Para poder Poder haberse Incluido En este proyecto 10 años Sabemos que un flujo De caja Tiene un valor actual Un valor futuro Y un retorno Esperado De una tasa De interés Para ustedes Poder estar Participando acá Mi pregunta es En el escenario De que no podamos Tener ningún ingreso En 51 meses Luego de 51 meses Con el estimado Que ustedes ya tienen Con estos costos Que usted nos hablaba Ahorita Además de funcionamiento Que era como Alrededor del 50 O del 55% Si estoy equivocado Me corrige ¿Cuántos pueden ser Los ingresos Luego del 51 mes Que estamos hablando Para el municipio? Y el último tema Usted nos hablaba Que nosotros Podemos volver A hacer A estar En una participación Superior A la que tenemos En este momento En un tiempo Mi pregunta Es en este momento ¿Cuánto está valorada En este momento La microcentral? ¿Y cuánto es El valor porcentual Que De De La Es el valor accionario? Para empezar A hacernos una idea Más o menos ¿Qué tendríamos Que Tener A hoy? Porque obviamente No sabemos Hace 7, 8 años Cuánto va a ser El valor Y por último Esto no es una pregunta Esto es como una solicitud Que necesitan Para Para funcionar Esta microcentral Estoy hablando De obra En lo posible La solicitud Mía Es cual Si se necesita Una mano De obra Darle la prioridad Para que las personas Que trabajen en ella De nuestro municipio Eso es todo Doctor Juan Fernando Muchas gracias Por escucharme Muchas gracias Por el uso De la palabra Señor presidente En la central Y dentro de la primera inspección Que nosotros Tuvimos allí ¿Cuáles eran los problemas Que teníamos Digamos Como Más grandes Y que mayor detalle Debíamos tener Esencialmente Desde la captación Había un tema De filtraciones Si ustedes Vieron la primer foto En la que yo les mostré Era un desarenador Perdón Una captación Que tenía una sud Prácticamente En el centro Que estaba con el refuerzo Digamos A la vista ¿Qué genera esto? Que genera Un deterioro Completo De todo lo que es La estabilidad De la estructura De la sud ¿Qué genera esto? Genera filtraciones Que se empiecen a dar No solamente Por encima de la sud Sino por debajo de la sud Todos estos temas Se empezaron A corregir ¿Qué temas También había? Las compuertas No funcionaban De manera eficiente Todas esas compuertas Se les trabajó Se hicieron Trabajos muy importantes Y hoy las compuertas Funcionan De manera eficiente ¿Qué pasó también? En los tanques Especialmente En el tanque De carga Habían filtraciones Que fue todo Lo que corregimos También inicialmente Como yéndome Desde la zona De captación Yendo hasta Hasta casa De máquinas Para contar Ciertos temas Todos estos Digamos Estas filtraciones Del tanque de carga Se corrigeron También ¿Qué tuvimos Que tuvimos Que hacer? El tema Que al no funcionar Bien el desarenador No se permitía Generar Generar bien Porque muchas partículas Se iban Hacia Hacia el tema Hacia el tema De la turbina Entonces por ende También muchas veces Había que parar La central Y los ingresos Por eso también Se bajaban Cuando llegamos A casa de máquinas ¿Qué pasó? En la creciente Que hubo Cuando se inundó La casa de máquinas Se llevó un murito Que tenía la central Entonces Este muro Como bien Les contaba Al principio Este muro Fue el que Digamos Al irse de la central Que era un muro De unas características Inferiores A que tenemos En este momento Fue el que No Digamos No trabajó De la manera Que debió Haber trabajado Para que Este momento Hubiera respondido Pues de manera De manera Eficiente Este muro Como el que Tenemos ya En este momento Que va A arrancar Y posteriormente Luego De que se mete El agua A la casa De máquinas Como les contaba Al principio Se hace todo Un tema De recuperación De lo que son Todos los elementos Asociados Tanto a turbina Como a generador Especialmente Y temas de tableros Cuando se inunda En la casa De máquinas De los elementos Que más sufren Son siempre Los generadores Y las turbinas Por ejemplo Allí también En la turbina Un tema De los sellos Al tener Ciertas partículas Que llegaban Hasta la turbina De la casa De máquinas Los sellos De turbina Que son El que permite Que haya una estanqueidad Dentro del recinto De turbina Estos sellos Estos sellos También estaban Malos Entonces digamos Que esto es Como a grandes rasgos Todo el tema Que se tenía Tema también De los medidores Los medidores Tuvimos que cambiar Los medidores De la frontera Comercial Como tal Poder tener Una empresa Que efectivamente Reporte ¿Por qué? Porque es que Nosotros tenemos Que cubrir Que responder Ante un código De medida Si nosotros No tenemos Un código De medida Al que nosotros Digamos Estemos cumpliendo ¿Qué pasa? Que es el 038 Nosotros Estemos Como administrador Del mercado Nos dice Venga señor Que es que Usted no cumple Con el código De medida Y te saca Del mercado Y eso sería Y eso hubiera sido Pues un tema Muy complejo De nosotros No llegar A hacer Todo este tema De la revisión De la central El segundo punto Que era la deuda Inicialmente Toda esta decisión Se dio No cogen más Sino Entre Entre el municipio Y el IDEA Esta decisión Fue alrededor De unos 5.300 millones De pesos Por lo que Se movió La participación Y se apalancó Todo el proyecto Para poder Digamos Tener nuevamente El proyecto Hoy En operación Hoy La central Operando Que es Digamos Como la La tercera Pregunta Que me tenías En cuanto Al Al tema Del flujo De caja El flujo De caja Que tenemos De la valoración Perdón De la Central Hoy La central Tiene una valoración Cercana A los 11.800 Millones De pesos Como negocio Ya Caminando O sea Como negocio En marcha Que también Con base En ese valor Es que nosotros Vamos Y aseguramos El negocio Porque el negocio Cuando yo aseguro Un negocio Y yo aseguro El negocio Que si pasa algo Yo pueda Volver a montar Ese negocio Y que me Quede valiendo Lo mismo Que yo tenía Asegurado Entonces Eso va muy relacionado El tema De la valoración De la licencia Con el Con el tema De la póliza De seguros Que se tiene En cuanto al flujo De caja Efectivamente Te voy a contar El club de caja Que hoy se ha Estipulado Hoy Nosotros Como bien Les contaba Al principio El idea Fue el que Le creyó Y le apostó A este tema Y nos colocó A nosotros Como gerentes De esta sociedad Como conocedores Del tema Que ya venimos Con varias centrales Que tenemos En operación Alejandría Juan García San José De la Montaña Ahora pues Gensarí La Cascada Y hemos tenido Trabajo Con otra central Entonces Nosotros ¿Qué estamos haciendo? Solamente Gerenciando Gerenciando Y intentando Que esta central Funcione de una manera Mucho más eficiente ¿Cuáles son los flujos De caja? Nosotros Como te decía Más o menos Son 1.300 millones De pesos Yo te decía Que eso es el año Que viene Nosotros En 5 años Dale Que tengamos un crecimiento De un 3% Se viene a ser Casi un Crecer a un 1.12 Como para hacerlo rápido Pues para Son 1.450 Y de eso Va a quedar Quedan para los socios Un 50% Pongamos que en ese momento Ya sean Los ingresos Porque uno Cada que va operando Lo que uno Obrega también hacer Es que sean Mucho más eficientes ¿Más eficientes en qué? En que nosotros Por ejemplo Con la Corporación Ambiental Le digamos Corporación Venga ya no nos pida Tanta cosa Venga que ya le cumplimos Con esto Bájenos este requerimiento De que ya no sean 100 sino que sean 70 millones Señor Póliza Yo no he tenido Siniestros en 3-4 años Entonces venga no me cobre Tanta prima de Póliza Sino que venga Cóbreme este otro Y todo eso Eso quiere decir Que si fuera La misma participación Son alrededor De unos 360-370 Millones de pesos Anuales Que le entrarían A la sociedad Con la participación Que hay hoy Es alrededor De prácticamente 400 millones de pesos Con la participación Que tiene hoy La sociedad Si esto crece Ya obviamente La parte Los ingresos serían Serían adicionales A ese tema La otra pregunta Que me hiciste Es en el tema De compra de acciones ¿Cómo está? Si al principio Cuando yo les mostré El tema De los accionistas Hoy las acciones Suscritas Son de alrededor De 2.108 acciones Voy a mostrar Un momentico Aquí otra vez La presentación Para que la vean Ahí lo logran ver Si lo logran ver El cuadrito Está muy bien Avance Que se está viendo Si doctor Se está viendo Bueno Perfecto Entonces Mire que Estas son las acciones Que tiene hoy La sociedad Y ese es el valor De las acciones ¿Cierto? Entonces ¿Qué quiere Que quiere decir eso? Quiere decir Que nosotros Cuando ustedes El municipio En algún momento Se quiera Comprar Comprar Participación De la sociedad En acciones Cada acción Hoy de la sociedad Está valorada En 5.000 pesos Listo Que por eso Es que hoy El valor En patrimonio Que tiene hoy La sociedad Es de En acciones Suscritas Y pagadas Es de 10.544 Por eso Es que hoy La valoración Incluso Por eso Está por encima Porque es una valoración Como negocio En marcha No como sociedad Digamos Como capital Suscrito Y pagado Sino como sociedad Listo Y En el tema 5 Del tema de las personas Que tenemos Para operar Efectivamente Como les conté Al principio La idea Siempre Que existe Acá Es que Si nosotros Tenemos personal En el municipio Que tenga ciertas Características Digamos Técnicas Que es lo que Nosotros hacemos Efectivamente El operador Debe tener Unas hojas De vida Digamos Que cumplan Con los requerimientos Que están Desde las especificaciones Técnicas De los términos De preferencia Bueno les decía Que inicialmente Con cuáles Vamos a arrancar Que son de gente De la zona Obviamente El tema De la captación Y al tema De los equipos Electromecánicos Hay que empezar A revisarlo Efectivamente Pero la idea Es esa Que si nosotros Tenemos un personal Que haya trabajado En centrales O que tenga Alguna experiencia En este sector Simplemente Nos compartimos O nos comparten Las hojas de vida Nosotros evaluamos El tema Con el de operador Y vemos La viabilidad De este tema Porque también Debemos garantizar Que la operación En casa de máquinas Que es el punto Digamos específico Y crítico De la central Sea de una manera Muy eficiente Y que no tengamos No vayamos Pues de pronto A improvisar En este tema Que es El tema Puntual Y crítico De la central Bueno Doctor Como no hay Más intervenciones De los concejales Yo quiero agradecerle En el nombre Del consejo Municipal Y en nombre De la comunidad Que esperaba Este informe Ansiosamente Porque hacía Mucho tiempo No teníamos Una información Directa De Que proviniera Pues de la De una voz Autorizada Como la suya Que es en este caso El gerente De la nueva sociedad Conformada Con el IDEA En nombre De esa comunidad Y de los concejales Le agradezco La puntualidad La disposición La exactitud De sus respuestas Creo que Estamos muy conformes Con su presentación Y con su disponibilidad Para responder A las preguntas Y obviamente Cualquier nueva Inquietud Que surja Lo estaremos Consultando O invitando Nuevamente Al consejo Municipal Estamos pendientes Desde la Puesta en marcha En que todo salga Muy bien Que salga Con éxito Que finalmente Podamos Celebrar Que Esta Empresa Inicie De nuevo Sus operaciones Y que Coge El nuevo rumbo Que antes Espera A ver si podemos Obtener unos recursos De ahí Que nos ayude A financiar Nuestro plan De desarrollo Muchas gracias De nuevo Estaremos En contacto Y le agradecemos Por su Respuesta Puede despedirse Si así lo desea Bueno Muchísimas gracias Presidente Secretario Donarles Concejales Como les decía Al inicio Muy Contento De poder Tener ese espacio Con ustedes Como les decía En este punto En este momento Estratégico Pues de La puesta Punto De la central Con el mayor De los gustos Cuando requieran Pues que Que vuelva Y esté aquí En el consejo Para dar Un parte Pues del tema Operativo De la planta Con el mayor De los gustos Estaré acá Disponible Y decirles Nuevamente Al inicio Como les dije Esto es Para que estemos Contentos Muy contentos Hombre Porque es Un logro Y un hito Bien importante Que se ha logrado Creyendo en el proyecto De parte De la idea De tomar esta deuda Hacer el endeudamiento Y todo Para poder Organizar Esta central Y que de esta manera Podamos De una vez Capitalizar Y que el municipio Y el departamento Puedan ver nuevamente Esta planta funcionando Creo que es una Una muy buena Noticia En todos esos momentos Tan complejos Que venimos viviendo No me queda más Que agradecerles Y quedo a su disposición Para cuando Efectivamente Requieran que vuelva Y entre A una sesión Del consejo Del municipio De Andes Muchísimas gracias Y un excelente día Igualmente Doctor Juan Fernando Continuamos Secretaria Con el orden del día Cuarto Lectura de comunicados ¿Hay comunicado Secretaria? No hay comunicado Señor Presidente Continuamos Secretaria Quinto Proposiciones ¿Hay proposiciones Secretaria? No hay proposiciones Señor Presidente Continuamos Sexto Asuntos varios Asuntos varios No hay No hay intervenciones Continuamos Secretaria Señor Presidente De esta manera Se ha agotado El orden del día Agotado El orden del día Quedamos citados Para Mañana Sábado Siete De la mañana Con el señor Nolasco Gómez Despedimos Despedimos Las cámaras Despedimos Las cámaras De Aupan Televisión Nos despedimos De la comunidad Andina De los concejales Que estamos Acá en el recinto Igualmente De los que están Conectados Seguimos mañana Conectados El señor Nolasco Seguramente Va a estar Conectado Desde la oficina En razón De la norma Actual Del COVID Sí Dígame Dígame Antes de despedirnos Juan Presidente Haga organizado Ese micrófono No se le entiende Nada Cambiamos No se que pasa Porque cambiamos De micrófono Y tampoco Seré Seré yo Señor Seré yo Señor Bueno Nos despedimos Igualmente De las cámaras De Aupan Y de la comunidad Andina Se cierra La sesión Aupan Aupan La televisión De los andinos